Bueno y los aficionados al ciclismo que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la época dorada de esta disciplina deportiva en nuestro país y que gozaron con ciclistas como Lucho Herrera, Patrocinio Jiménez y el mismo Cochise Rodríguez aseguran que el ciclismo de la época de los años 60 era mucho más emocionante que el que estamos viviendo en la actualidad. Han pasado 65 años desde que se inició la vuelta a Colombia y muchas cosas han cambiado entre ellas el recorrido, las bicicletas y los deportistas. Así lo recuerda Gustavo Barbosa, el periodista más veterano de la vuelta a Colombia. Claro, bastante porque hoy la tecnología ha sido extraordinaria, pero admiro el coraje que tenían en aquella época los ciclistas colombianos como Rubén Darío Gómez, Hernán Medino Calderón, el hombre de Cundinamarca Jorge Luque. Quienes vivieron el ciclismo de los años 50 consideran que la competencia eran más animadas y parejas. La rivalidad que había entre equipos, que eran equipos amateres, no eran profesionales, sino cada muchacho pues podía reñirse con los otros departamentos y era como más emotivo antiguamente. Y aunque los ciclistas actuales son unos verdaderos guerreros en las carreteras colombianas, los aficionados más veteranos extrañan las rivalidades de su época. No, cuando yo estaba jovencito, las carreras de, cuando corría Ramón Hoyos, cuando corría Pajarito Vitrago, sí, eso sí, porque era muy animado cuando entonces, ahorita está como un poquito de, como la gente desanimada. Álvaro Pachón, Miguel Zamacá, que fueron ciclistas de la época, casi casi de la mía, que cuando eso yo pues estaba muchacho y montaba, practicaba regionalmente por acá en esta zona. Tanto los campeones del ayer y los de hoy tienen el mismo reconocimiento y respeto de los aficionados al ciclismo.